En el marco del 194 aniversario de la independencia de México, Alberto Estebas Salinas, jefe de la oficina de la gubernatura, realizó el izamiento de bandera en la capital oaxaqueña, destacando que en la actual administración existe un acuerdo social donde gobierno y sociedad trabajan para revertir la problemática social, a fin de implementar un nuevo modelo de gobernabilidad con la participación de todos. A cinco años de este gobierno, se trabaja en un marco de pluralidad para llevar beneficios a sectores vulnerables y a aquellos que fueron objeto de exclusión y abandono gubernamental. Una nueva etapa en la historia de Oaxaca, donde los tres poderes del Estado y los órganos autónomos constitucionales ejercen sus funciones de manera plena e independiente en el marco de una aprobada cooperación republicana. Con este espíritu, el gobierno de Oaxaca se afana día con día para concretar programas, proyectos y acciones que nos permiten cerrar las brechas de desigualdad y de pobreza que lastiman a nuestro pueblo. Trabajamos para ofrecer a los jóvenes más oportunidades de empleo, invertimos para organizar a la niñez oaxaqueña uniformes y útiles escolares y muchas más becas para apoyar a los estudiantes universitarios. Por lo anterior destacó los proyectos estratégicos que serán culminados en esta administración, encabezada por Gavino Cue Monteagudo, desde el Centro de Iniciación Musical para Oaxaca, el Polideportivo Venustiano Carranza, el Estadio de Fútbol para los Alebrijes, el Hospital de Especialidades para la Mujer, la Ciudad de los Archivos y el Centro Cultural y de Convenciones para Oaxaca, el cual, dijo, traerá beneficios como empleos, hará que Oaxaca sea un destino competitivo para las convenciones en el país. Este proyecto generará empleo y una gran derrama económica para todos los oaxaqueños, no solo del mundo, del turismo, sino también del transporte, el comercio, las artesanías, pues atrayendo más turistas, ampliando su estancia en la ciudad, multiplicando los servicios que requieren, todos seremos beneficiados. Por ello, y ha buscado una ubicación que dignifica a este Centro de Convenciones y a nuestra ciudad y hace de ella un destino competitivo para las convenciones nacionales e internacionales. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.